Mi amor, todo es pura hipocresía, falso celo, una fantasía Llegaste tú con esa carita mía y no quería Pero me enamoré de una fiera, de una gata salvaje De esas que dicen ser buenas cuando llevas un camuflaje Sabia que me enamoré de una gata salvaje De esas que dicen ser buenas por camuflaje Sabia que tú fuiste mala, 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 oh, oh Que no lloriqueo, mami, mírame a la cara hoy Mala, 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 oh, oh, yo no me preocupo más por nada Te pido a Dios que nunca vuelva con vos Ya me hiciste mucho daño, no quiero sufrir adiós Ya retumba al altavoz, mami, que me entra a la tos Ya lo sabes, baby, que como tú sí hay dos, oh, yeah Pero me enamoré de una fiera, de una gata salvaje De esas que dicen ser buenas cuando llevas un camuflaje De que me enamoré, de una gata salvaje De esas que dicen ser buenas cuando llevas un camuflaje Y cuando tú me vas a llorar, mamacita, que me avisa Tus palabras no me creo, chica, todas son de risa Yo que dentro me te celo y ahora me viene y lo pisa Vete, corre ya de aquí, buena que no tengo prisa Vete, vete, que no quiero verte, vete ya de aquí Tus palabras fueron falsas, le dían feeling free Y no estoy yo para luego, así que yo te debo oír Pero no me vuelvas, mami, que te quieras decir Es verdad eso que dicen que, a ponerle a valorar las cosas como las piernas Pero me enamoré de una fiera, de una gata salvaje De esas que dicen ser buenas cuando llevas un camuflaje De que me enamoré, de una gata salvaje De esas que dicen ser buenas cuando llevas un camuflaje Y yo le pido a Dios que la ley ya de mí Que se entere que soy fuerte, que se me hace vivir Yo le pido a Dios que la ley ya de mí Que voy a entregar a otra persona que la sepa ser feliz Home fire Mami, tengo yo la clave Hacer que estén en lo bailen Mami, tú no me compares Que yo no soy como nadie Ahora te odio, pero antes te quise Tuve un final difícil, mami, siempre dice Yo sé que te duele lo que yo ayer te hice Pero que clávate muy onda, tu cicatrices Oye, tú sabes que aquí solo se trabajan con los mejores, ¿ok? No vi deseo y más no haré valor Te pronuncie Díselo Una piedra en una gata salvaje Money Music Revolución, baby Un file